Hola mis amores lindos, ¿qué tal están? No se desanimen, he leído muchísimos comentarios de gente que me pone caritas llorando, que están muy tristes, que cómo es posible que hayan podido llegar a ese veredicto de culpabilidad contra Donald Trump. No se preocupen que la tormenta ya está sobre nosotros y se acaba de abrir además, si se ponen a pensar, esto es lo que acaba de decir, un experto que se ha abierto la caja de Pandora, porque si acaban de condenar a un presidente de los Estados Unidos, significa que se puede condenar a otro. Espero que me entiendan y que no se desanimen. Antes de que se me olvide, miles de gracias a todas las personas que nos están apoyando a través de Paypal, a través de los Super Sanz, los super gracias, a todas las personas que comparten nuestros contenidos, que dan like, porque quizás no puedan apoyarnos económicamente, pero lo importante es que están aquí al pie del cañón, siempre escuchándonos, compartiendo, dejándonos comentarios, en definitiva mostrándonos su cariño. De todo corazón y en nombre de todo el equipo de Notición, muchas gracias mis amores. Y arrancamos con este resumen de noticias. Ya les dije yo que la cosa iba ahora con los pobres pollos. Una granja avícola de pollos, en el sur de Illinois, que albergaba al menos un millón y medio de estos animalitos se incendió completamente hace dos días por la noche, matando grandes cantidades de estas aves y causando, por supuesto, importantes daños a la propiedad. Las autoridades fueron alertadas del incendio en la granja avícola Farina Farms Inc. alrededor de las 6 y 30 por la tarde y dijo el sheriff del condado de Marion, Kevin Cripps, a los medios de comunicación que están investigando porque la cosa está muy pero que muy sospechosos. Tres edificios han sufrido grandes daños, han quedado completamente envueltos en llamas y los pollos ya mis amores yo creo que no ha quedado ni un pollo. ¿Será todo esto casualidad? Miren lo que dicen las autoridades. Por supuesto, han abierto una investigación, han dicho que todavía no se sabe la causa del incendio, pero que no se descarta el cambio cerebrático. Sí, ¿por qué? Y como esto es lo que está de moda, les confirmo que ya en la provincia de Alberta en Canadá, específicamente en Edmonton, están limitando el uso de autos privados al 50%. La ciudad de Edmonton, dicen, están buscando formas de hacer que los vecindarios sean más sostenibles, verdes y eficientes para una población que podría crecer. No sé cómo porque después de lo que ustedes saben, en fin, me parece, no me dan las cifras, a mí me parece que lo que está es yendo para abajo. Para abajo, Billy está frotándose las manos. Pero mis amores, esto es que están convirtiendo Edmonton en una ciudad de 15 minutos por el que podrían venir, además, en caso de ser necesario, futuros confinamientos. Esto ya lo habíamos hablado en el 2022. Y Juana con la palangana sigue. Esta es la fase que toca ahora. Un plan, un plan, un plan. La plan also calls for half of all future travel to be done by transit and for residents to access all their daily needs within 15 minutes. Not everyone supports the plan. My understanding is that this means I will need to stay within my district to meet all my needs so that the city can meet its climate plan objectives. I don't think Edmontonians can afford to be part of a renovation experiment of this size so quickly. I think, unfortunately, a lot of the district plan in particular have been derailed by 15-minute cities, conspiracy theories, you know, world economic forums, etc. At the end of the day, this is about land. Siéntense bien cómodos en el sofá, en la camita, en la silla, en una butaca, en un sillón. Mésanse, porque les voy a compartir las palabras del actor Steven Seagal sobre Ucrania. Atentos. No puedo repetir lo que él dice. Por favor, lean. Les hemos puesto las letras grandononas, grandototas. Miren esto. Before the special operation, Ukraine was known for human trafficking, organ trafficking, narco trafficking, child sex trafficking, biochemical warfare labs, fascism and Nazism. And these are the things that we still try to make them our brothers. And these are all poisons that can affect the entire world, not just us. Many people say we are facing an existential threat by all these conditions. But actually, the whole world is at risk of becoming dangerously close to entering to World War III. We are facing the same monster trying to devour, conquer and control the world through lies, disinformation and manipulation. ¿Escucharon? Ha dicho que lo que ha hecho Rusia allí no ha sido más que una operación especial para sacar todo esto. Lo ha dicho bien clarito. Por eso, cuando escucho a gente que tú les cuentas, les comentas esto porque lo has investigado, sabes lo que hay allí, sabes que la cosa viene de atrás, de atrás, de atrás, y te dicen, pero ¿cómo puedes? Bueno, pues quizás voy a tener que compartirles ahora lo que acaba de decir el actor Steven Seagal. Ah, no. Me van a decir que es un actor. Es un desinformador. Dios mío de mi vida. Y les voy a mostrar algo a continuación increíble. Lo que van a ver es un tipo de máscaras que ya existían hace 30 años. Las CIA las tenía para sus agentes. Imagínense entonces ahora lo que no tendrán, lo que no pueden hacernos creer. Así, a su antojo. Miren esto. Ya ven, ya no sabemos si es Joe el que nos está hablando, si es Bama, si es Hilaria, si mis amores, ya no sabemos quién es quién. Ay, y hablando de Hilaria, precisamente hablando de máscaras y de Hilaria, les muestro a continuación a Kilarita Clintonita, que aparece feliz y contenta justo minutos después de la condena de Donald Trump en un acto público. Se las estoy poniendo por aquí, no les voy ni a traducir, solamente les voy a decir lo más importante de lo que ha dicho. Porque antes de comenzar su gran exposición, ella que es tan culta, una mujer que sabe tanto, ha dicho. Hola a todos, comentamos algo que haya pasado hoy por aquí, estoy feliz, muy feliz. Esto es lo que ha dicho Hilaria. Pues, Hilaria, o la que seas, mujer enmascarada, que te dure la alegría, porque le va a quedar muy poco a esta alegría que tienes por el cuerpo. Verás tú en noviembre, se te va a quitar todita y de golpe, a ti o a lo que seas. Y hablando de los alegres, Biden está pletórico, pletórico, pletórico. Quiero que le escuchen, porque el pobre ha intentado, ha hecho un gran esfuerzo, ya cada vez puede leer menos el teleprompter, pero lo hizo como jugo. Dice que los jueces, como todos saben, han encontrado a Donald Trump culpable de los 34 cargos. Esto es justicia. Así queda claro que el sistema de justicia americano hace bien su trabajo. Cualquiera que diga que este juicio ha estado amañado, es un ser despiadado, peligroso e irresponsable. Esto es lo que ha dicho Biden, es amores, toso, voy a toser. Pero Dios mío, no puedo con esto. Vamos a la siguiente. Y cuánta maldad, cuánto descaro, cuánta manipulación hay en este mundo. El hijo de Soros, Alexander Soros, pide a los demócratas que se refieran a Trump, desde ahora, como convicto. Miren lo que ha escrito, se los estoy poniendo aquí. En cada oportunidad que tengan, háganlo. Porque la repetición es la clave de un mensaje exitoso. Y queremos que la gente sepa que un convicto no puede llevar a cabo la tarea más importante de una nación. Bueno, esto es descaradísimo. Nos está diciendo claramente, no puedes votar a un convicto, a un condenado por la justicia como presidente de una nación. Y por otro lado, nos está diciendo que si tú repites, repites, repites y repites, puedes lograr que una mentira se convierta en verdad. Voy a repetir. Cuidado con el cambio, el cambio, el cambio, el cambio. Cuidado con el bicho, el bicho, el bicho, el bicho. Cuidado con la guerra, la guerra, la guerra, la guerra. Ay, caramelo, 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 caramelo. Ay, tapujo, 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 protégete, protégete. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo este hombre. Pero Alexandrito creo que lo tiene muy difícil, porque esto solo ha servido para que Donald Trump sea aún más votado en el próximo mes de noviembre. Aún más de lo que lo fue en el 2020, mis amores. Pero quién, una pregunta, ¿quién se cree este hombre que es para pedir esto? Ellos pueden. Es la ley del embudo. Ellos pueden hacer de todo. Pero si una persona de la campaña de Donald Trump saca un tuit, un post a través de True Social pidiendo que la gente repita que Biden es un convicto, un convicto, un convicto, y que no lo voten, y que no lo voten, les digo yo que Juana con la palangana y la madre de los tomates nos iba a acompañar desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche del día siguiente. Es decir, siempre. Y en exclusiva les comparto lo que estuvieron hablando el periodista Tucker Carlson y el hijo mayor de Donald Trump, Donald Trump Jr., después del veredicto. Miren esto. Les pongo el audio con traducción para que no nos dé copyright, pero las letras también están bien grandonas. Lo van a poder leer. Les pongo el audio con traducción para que no nos denuncias de la ley de Donald Trump y no nos denuncias de la ley de Donald Trump y no nos denuncias de la ley de Donald Trump. No, 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 no. Pero al final de la ley de Donald Trump, ¿no? No, 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 no. Pero, Luria, es un libro y records de la ley de Donald Trump, ¿no? Es literalmente un filing. Es como un filing. Y, y, es algo que fue nunca antes antes de ser una fecita como una de las otras casas. Es como una de las casas en New York donde literalmente changed New York state law to be able to, for one year, they changed the law for one year to be able to go back and change a statute of limitations so that you could go after my father. And then after that year, after that is filed and they go after my father, that was the Gene Carroll case. It reverts back to the normal statute of limitations because otherwise they wouldn't have been able to do it. This was very similar. This was a case that was, you know, at best misdemeanor type stuff. Remember, Hillary Clinton started with a similar thing. She got fined $8,000, I believe it was, for starting what was the Russia, Russia, Russia hoax with the steel dossier leaks and all of this, right? That was an $8,000 fine. They want to put my father in jail for, you know, upwards of 100 years, depending on how you look at it. And that's never been done before in these things because basically someone in an accounting department put legal expenses for, you know, paying a lawyer. It's unheard of. But you have experts when they say, well, it's a federal election crime. They wouldn't let the person who wrote the rules, like, wrote them, is the foremost expert in all of that, actually testify for us. The jury didn't have to be unanimous on the things that they charged. They just all had to sort of come to a general, okay, four guys agreed on this and four people agreed on that. That's unanimous. The bastardization of all of this thing, and just having been in the courtroom, candidly, was watching, you know, when the prosecution, you know, objected to something that we said, it was always, you know, sustained. They let them, you know, just, we couldn't ask anything. When it was us asking the questions, the uncomfortable questions of their witnesses, all of a sudden, you know, we were overruled every time. It, you, you, just, the list goes on and on and on. So you've made the case, and others who followed it carefully have made the case, that this was a direct hit from the Biden administration. A hundred percent. And they point to a man called Matthew Colangelo. Yeah. Can you tell us who he is? Matthew Colangelo was the number three guy in Joe Biden's Justice Department. So, from Washington, D.C. The other big part of this case, you know, as it relates to that, was that they're trying to say it's a federal election commission case. Well, name another case that's ever been tried that's a federal crime tried in a state court. Exacto. Esto es lo que ha pasado. Exactamente lo que ha explicado el hijo de Donald J. Trump. Fueron capaces de cambiar las leyes en Nueva York un año antes porque sabía lo que estaban tejiendo, lo que estaban preparando. Pero se creen ellos que Donald Trump no lo sabía a estas alturas, de verdad. Mis amores, y ahora les pido, respiren hondo, respiren hondo, profundo, para escuchar lo que les voy a compartir a continuación porque ustedes saben que ellos no van a parar. Me voy con lo último que ha dicho ayer. Es un contenido fresquísimo. El director de Mamá O.M.S. Es tremendo. Quédense sentaditos, que vienen curvas y muchas turbulencias. Escuchen lo que dice Tedros. Pero sabéis el desafío serio que está causado por los anti-vaxxers. Y creo que necesitamos estrategizar para realmente aportar, porque las vacunas funcionan, las vacunas afectan a los adultos. Y tenemos la ciencia y la evidencia de nuestro lado. Creo que es hora de ser más agresivos en aportar los anti-vaxxers. Creo que usan la COVID-19 como oportunidad y, ya sabes, todo el hábito que están creando. Quizás esa es una de las mensajes que también me gustaría incluir en lo que sea que haya dicho. Ya le han oído persecución implacable contra los negadores, contra los anti-inoculaciones. Y lo ha dicho él claramente. Tenemos que ser más agresivos, más duros contra los anti. Sí, porque están causando muchos estragos y no puede ser, mis amores. En pocas palabras, Tedros ha dicho claramente, nos están desbaratando todo, absolutamente todo. Les agradezco un dedito para arriba y que compartan este contenido. Porque todavía hay gente que sigue durmiendo. Les voy a cantar una canción a Tedros, se la voy a cantar, se la voy a cantar, se la voy a cantar. Mira, Tedros, es que él me emociona, me lo saca. Tedros, cuando tú me miras siento una emoción Es más grande que mi propio corazón Cuando tú me dices cosas de la inoculación Me recorren escalofríos un montón Ay, Tedros Ay, Tedros Me gustan sus ojos salidos pa' afuera Mis amores, la he improvisado, eh, discúlpenme. Está malísima, pero es que me sale del corazón. Que no haya miedo, que no haya temor. Yo creo que los que lo tienen de verdad, todo este sentimiento, todos estos escalofríos, todo esto se nos están cayendo, los planes, son ellos. A sonreír, a mantenerse firme, a resistir y a no perder jamás ni la sonrisa ni la fe. Vamos.